Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mouse Bueno chicos, antes de comenzar quería decirles, agradecerles por todo el apoyo y comentarles que en el capítulo siguiente Haremos un especial como hicimos hace dos capítulos de una hora y pico en el cual aprovecharemos, mataremos a un Wither Yo voy a dejar todas las máquinas, tratar de dejar todas las máquinas preparadas y hacer los crafteos dentro de cámara Hoy les tengo un episodio super interesante, aquí es una buena zona de pruebas Voy a hacer un montón de cosas interesantes, ya les digo en este capítulo así que no se los pierdan En el siguiente también he dispersado a las chicas, hola, esta se me quedó metida dentro de un cofre pero no importa mucho Tenemos a Elita, después tenemos a Dipsy en la sala de vista de Mobs, de trofeos Eso va a tener una ampliación y que pienso moverlo a la sala de la casa final Que la pondremos a hacer en el capítulo de hoy, aunque no tengamos terminadas las cosas Tenemos esta aquí que es la portera y después en la parte de arriba En la sala de máquinas tengo un montón de cosas en el inventario, ya lo sé Tenemos a esta que es la guardiana de este lugar Dormimos y les muestro que fue lo que hice fuera de cámaras, vale Fuera de cámaras hice primero preparar los crafteos del día de hoy Básico, muy básico Y también estuve allanando terreno Aquí porque quería dejar Quería dejar en claro hasta dónde iban a ir los puentes y se me hizo súper fácil hacer esto por el simple hecho O sea, quiero mostrárselos, vale Con este taladro que tengo aquí, el láser del minero es súper fácil y súper cómodo hacer agujeros, vale Ponerse a picar con esto es como otra cosa, es un orgasmo mental, básicamente, vale Mire, es una maravilla, o sea No lo había pensado para remover grandes cantidades de tierra y esas cosas, pero Uff, una maravilla Bueno, el tema de esto lo haré después fuera de cámara Estas pequeñas cositas me las ahorro para mí Vamos a hacer un par de crafteos el día de hoy Del immersive engineering Necesito energía U Ahora les muestro Herramientas y máquinas simples Calentador, changi Vamos a hacer una charging station Que tengo todos los materiales en el inventario Al menos eso es lo que creo Si tengo todos los materiales en el inventario Con una pasada, soy así Miro, hago una pasada y me doy cuenta que tengo todos los materiales en el inventario Y ahora me doy cuenta que no Y me daría mucha bronca Pero bueno, ponemos esto Ponemos esto, esto y esto ¿Y qué pasa, la mouse? ¿Te has olvidado del crafteo? Pues... Bueno Olvidar esa es una palabra fuerte Esperen que me fijo Aquí está Lo que estamos haciendo es esto Ah, mira pues Necesitamos una de... Bueno, pues no teníamos todo lo que necesitábamos en el inventario Necesitamos una de las que están por aquí Que creo que es una bobina Bueno, por el estilo El tema es que no tengo espacio en el inventario Voy a dejar esto aquí Y voy a agarrar una de estas Y ahora sí, tenemos todo en el inventario Disculpen Esos errores típicos que hago Está todo calculado para que ustedes se entretengan en esta serie No crean que hago las cosas o no A propósito Ni a huevo Tenemos la searching station El problema es que esto carga cosas con EU Sin mal no leí en el manual Que está esa parte Por cierto, el manual este está en inglés y en español No sé por qué Pero bueno Hola Creo que necesito esta máquina No creces, no creces, no creces Vale Supuestamente No, necesita RF Pero como si El agujero Páselo por alto Necesita RF y dice que carga EU O sea que puedo utilizar esto para trasladar RF a EU Mira Pues bastante interesante Me voy arriba porque es la mejor No, 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 no ¿Cómo? ¿Alita? ¿Qué? ¿What? ¿Indefense? ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué? ¿Por qué está esto afuera? Esperen que Voy a ver si se teletransporta arriba Mira Te voy a dejar aquí arriba Está en modo ataque No sé qué le pasó En fin Voy a ponerlo en una máquina que precise RF Creo que esto transforma RF en EU Así que lo voy a poner en un En un lugar Es que ahora Estoy medio muerto Porque no había pensado en un lugar para esto Si les soy totalmente sincero Que saben que lo soy Otra cosa es que no lo demuestre Con acciones Vale Acciones de la bolsa Saben No, no otras Voy a poner esto Aquí Tal que aquí Esto suele ser para prueba ¿Eh? Vale ¿Cuándo es esto aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde conectó? Vale Se conectó aquí O sea que se conecta para atrás Y está acumulando RF Muy interesante Ahora La duda es ¿Puedo poner esto aquí? Pues Me está cargando Claro Eh Carga con EU Vale O sea que carga con EU Los objetos Transforma RF en EU Para cargar objetos La verdad es muy interesante No sé si tiene animaciones O algo por el estilo Pero va cargándolo muy de a poco Es Es como el hermano menor De la super batería Que tenemos allá atrás A ver Su puta madre Macho Es que tengo que dejar de picar Con este pico Se me pira la pinza En todo momento Eh Y encima no tengo para Me voy a poner esto acá Solo porque Sé que este bloque Es fundamental Para evitar caídas El tema Su Subesta Otra Eh Voy a poner esto En algún lugar Que sea accesible Para mí Porque esto después Va a servir para Cargar otras máquinas El problema Es que Es todo como demasiado Tengo el lugar Demasiado Pequeño Y ajustado Miren Lo voy a poner Aquí Si es que cabe ¿No? No no cabe Eh No sé dónde ponerlo Porque me dan ganas De ponerlo Mira Aquí Pues perfecto Pues conecta todo Ah no 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 Esperen 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 Que no lo voy a hacer Con el mismo pico Eh Voy a usar este Que creo que Pica de forma parecida No Este Este por lo menos La La reculera La reculera Madre Vale Eh Creo que Esto No sé Cómo está Así no Sí Porque Esos tubos Necesitan En RF No sé dónde ponerlo Necesito RF Para ponerlo A A funcionar Pero si les digo La verdad Ya tengo una máquina Que lo hace Pero No No se me ocurre Un lugar Simpático Saben El tema De que no Lo voy a poner A Es que me dan ganas De ponerlo arriba El tema Es que no sé Si hay una fuente De energía Miren Si les digo La verdad No tengo Ni Pernera idea De dónde Poner esto Su puta Para que No quede Es que Lo puedo tener Como decoración Que decoración Está Bastante Bueno Ahí quedará Ahí quedará Un rato El tema Dejándonos De tonterías Vamos con Otra cosa Que sea que a muchos Les va a gustar Ya tengo Ya pasamos por Varias armas En esta serie Cierto que no estoy Usando las puertas Ya hemos pasado Por varias armas En esta serie Pero Vamos a hacer Una nueva Por cierto No he muerto Por lo tanto Quiero imaginarle Que Si ve el chariote Sigue con nosotros Vale Era solo para Hacerlo parecido En esta serie Hoy Hoy Si empiezo La casa Como creo Que la voy a empezar Que eso espero Vamos a hacer Algo Super increíble Vale Que es básicamente Me lo voy a guardar Para mi Para después Ofrecérselos A ustedes De mejor forma Esperen que estoy Haciendo Una tontería Eso de empezar Los crafteos Antes de darme cuenta Siquiera Lo que estoy haciendo Me parece Super mono De mi parte Que ya ni me acuerdo Que estaba haciendo ¿Sabes? Estaba haciendo Un revolver Que es Un arma Que no es Revolver Que lo he perdido De vista Que estaba debajo De las piezas Pero si vieras Las piezas Encontraré El revolver El revolver Acá está Con dos de hierro Poshishí Dos de hierro más Por cierto Cosas se dicen De que me están faltando Materiales Y además Que hoy Hoy gastaré Una buena cantidad De todo Así que Si Si Vale Ponemos esto aquí Este va a la derecha Este va a la izquierda Si escuchan ruidos de perro Es porque tengo Medio abierta la ventana Y tenemos El revolver Go ahead Make it My day Vale Y esto tiene Una serie de pistolas Una serie de ranuras Que son las balas Que puede llevar El revolver Vale Si nosotros le damos Shift click derecho Se abre esta interfaz Que son Las Ballets Vale Las balas Que No sé Creo que son estos Los casquillos Cartucho De Cazul Cartucho De AP Bookshot Tengo que hacer Una bala Vale De Poción Creo que Se pueden hacer A ver Se pueden hacer Con distintas Pociones Vale O sea que Esto se puede hacer Con el plano De ingeniero Vale Para hacer las balas Para hacer las balas Necesitamos Planos de ingeniero De los Cazatuchos Y para hacer Una carcasa vacía Vale O sea que para esto Necesito los planos De ingeniero Cosa que no he encontrado En toda la fucking serie Pero tenemos La La pistola Vale Voy a fijarme Si no tengo ninguno No, no tengo ninguno Bueno Para el siguiente Capítulo No Para el siguiente No Para el siguiente Si no encontramos Si no encontramos Cartuchos O no Planos de ingeniero Esperen que voy a dejar Cosas de este modo Aquí Si no encontramos Planos de ingeniero Que me voy a ir De exploración Junto con ustedes Vamos a agarrar Y vamos a sacar Planos de ingeniero Del inventario Porque tengo la mesa De ingeniero De ahí arriba Que está volviéndose Mosas Ya ¿Qué vamos a hacer? Ah Primero vamos a agarrar Libros Una calabaza Una calabaza Y dos libros Y una cabeza de creeper ¿Para qué? Porque se pueden hacer Unos libros Que son este Y este Del golem manual Y el colossal Golem manual ¿Y dónde los vamos a poner? Dirán ustedes Y yo les digo Pues no tengo Ni puta idea No Vamos a empezar a hacer Lo que viene siendo La casa La casa que va a quedar Hermosa No tengo ni puta idea De cómo hacerla Pero Va a quedar hermosa Lo que más tenemos Es roca Piedra 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 Mucha piedra Enormes cantidades de piedra No sé por qué Agarré tantas Pero bueno Tenemos enorme cantidad De piedra Que chiseleada No viva Chiseleada ¿Dónde mierda Está el chisel? Bueno ¿Chisel? ¿Chemichisel? ¿Lo dejé aquí dentro? Pues Hay que craftear Otro chisel Así de risas Vale Pongo esto aquí ¿Lo habré? Ah no Ahí lo tengo Es que soy ciego Chicos Perdonen Vale Vamos a usar el chisel Para poner esto aquí Y vamos a decidir ¿Cuál será el suelo De la casa? ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora Es Irnos hasta arriba de todo Quiero un suelo normal ¿Saben? No quiero ninguna cosa extravagante Ni tontería ¿Vale? Además Quiero que sea después solo de madera Voy a empezar a hacerlo de piedra O ladrill Voy a empezar con ladrillos de piedra ¿Ok? Ladrillos de piedra De estos bonitos Así no tengo que hacer el crafteo Y después Vamos a seguir con Alguna otra cosa De decoración Algún otro bloque de decoración Del chisel No quiero volverme loco Con cosas de mods Porque sería Sería una locura Pero bueno Ponemos esto aquí Y nos vamos derecho para arriba Vamos a hacer Primero Una sala Y escuchen lo que voy a hacer Voy a hacer una sala De tal forma Que pueda spawnear dentro Soldados Y que a medida que vaya Ampliando la casa yo Vayan Vayan moviéndose los soldados Dentro de la casa ¿Para qué? Para así tener constantemente Porque estos soldados Se van a volver solos ¿Es cierto? Hay unos que no Hay unos que Necesitan carbón Para funcionar Pero van a ser Todos protectores De la casa grande ¿Vale? Este Esta Es mi serpiente ¿Vale? Ya saben hasta donde llega ¿No? Vamos a poner un poquito Más de renderizado Ya que no tenemos El problema Del De la cámara Que después Para la cámara Voy a tener que bajar Un poco el renderizado Un poquiz Y vamos a llegar hasta allá ¿Ok? ¿Y cómo va a ser El resto de la serpiente? Esto lo voy a hacer con piedra Pero después lo voy a quitar ¿Vale? Así que no No se asusten Ladrillos de piedra Lo voy a hacer así Esto va a ser así Y va a llegar hasta Vale Tiene que quedar Concéntrico ¿Ok? O sea El centro de eso Tiene que ser Mi parate Porque ya De paso Convengo Donde va a ir La quijada De la serpiente Y la quijada De la serpiente Va a comunicar Con La parte Delantera No O trasera Lo voy a poner En la cabeza O sea Va a estar Mordiendo La serpiente Ese globo gigante Yo voy a entrar Por ahí Arriba va a estar La casa Van a ser Dos cosas Enormes Y va a ser Una casa De tal forma Que sea Una pelota Para allá Otra pelota Para allá Con cosas distintas En el medio Obviamente va a estar Mi habitación Tal que cual Y va a ser Tipo una nave Espacial Ay Que estoy Más flipado De la La flipadinha De la mano ¿Saben? El tema es que Para subir a la casa Ah por cierto Utilice un poco De láser Para quitar La parte de abajo Así no se veía Desde abajo Tanto Ustedes fíjense Que todo esto Después va a ser Un agujero Infernal De la super leche Del cordero Y que Va a dar bronca ¿Saben? Tener esto así Y acuérdense Que la casa Va a tener Distintos tipos De gravedad A lo largo De la casa Por lo tanto Voy a sacar El núcleo De gravitones De dentro Creo que tengo Que ir un poquito Para el costado No se Y esto ya lo puedo Hacer derecho Me imagino Yo no Su puta madre Bueno Pues Por eso Tengo que sacar El núcleo De gravitones Vale Vale Voy Sacando El núcleo Y después Charlamos El resto Pico en mano Además El personaje Miren como se ven Pico 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 Vale Pico 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 Y quiero Quitar esto Me mato Me mato Me mato Me mato Vale Me llevo El núcleo De gravitones Que es lo más importante Es esto El graviticore Y aquí Lo difícil Es saber Por donde Corno Te metiste Y aquí Hay un montón De minerales Que picaré En su momento Bueno Pues entré Por aquí Me hace gracia Porque se invierte La gravedad Y te puedes estar En cualquier lado Vale Para allá Por aquí Entré Te terminas matando Casi seguro Siempre De 100% De las veces Casi todas De 100% De las veces Vale Había una propaganda De En En la mayoría En el 100% De las veces Había una propaganda De Caída del pelo Que Que Decía En la mayoría De los casos El 100% De las veces Los tipos Se cubrían Por si después Les aparecía Un tipo Que decían Ah El superduto Es una mierda O bueno Vale Tal que cual La entrada De la serpiente Va a ser Aquí Ya está Prefijado Saben Aquí Este núcleo De aquí Lo voy a hacer Desaparecer Voy a hacer Una escalera Hacia arriba Para ver Donde Va a terminar Estando La entrada Por debajo De mi casa Vale A partir de ahí Sigo construyendo Ok Ok La mouse Si Super genio Esto va a ser Un trabajo De la leche Saben Hoy empiezo A construir La casa Me siento Super útil Vale Por aquí Empiezo con Eh no Esto To the first Vale Voy a poner esto aquí Y creo que por aquí Puedo subir Perfecto Hay nube Vamos bien Estamos en el cielo Muchachos Tendré que sacar las nubes Para poder ver bien Que hago Pero bueno Estamos sobre una nube Primero y principal Vale Vale Voy a quitar Voy a poner Así Vale Si Creo que puedo bajar Y subir por aquí Las veces que yo quiera No Si Bueno señores La nave espacial Por allá Que tal que cual Después voy a tener Una comunicación Por arriba A la nave espacial Esperen que me quiero fijar Bien donde es Bien Vamos a empezar Haciendo el núcleo De la casa Dijimos que este Va a ser la entrada Así que Eh Voy a poner Aquí Empezando por aquí Así Vale Suelo Perfecto Esto queda así Sellando La mouse Vamos sellando 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 Y sellando Hoy vamos a hacer Como la primer cabina De la casa ¿Se entiende? O sea Vamos a Hacer lo que viene siendo La primera habitación Vamos a poner En esa habitación Unos cuantos Hallings Que no se puedan ir Obviamente Por El tamaño Y porque voy a tener Sellado esto Con un Suelo Con un Con un campo De fuerza ¿Vale? Para que no se salgan Los golems No van a poder salir Hacia abajo Y yo voy a poder ver Constantemente Si están Del otro lado De la pared Esto está bien pensado Del otro lado De la pared O no ¿Vale? Pero voy a hacer Un suelo bastante grande ¿Cómo la mouse Vas a hacer el suelo? Pues con esto Señoras y señores Faltaría menos Después voy a hacer Piso de madera Aquí Así que Mucho no importa La mandíbula De la serpiente Acabaría aquí Así que La primera parte Del suelo Tiene que ser Hasta aquí ¿Vale? Igual Esta es la primera Parte de la casa Así que Mucho no No importa Aquí Hice bien Además No quiero Extenderme demasiado Por el simple hecho De que no puedo subir Después No sé cuántos Bloques hice de ¿Vale? Vale Y vale Y otro más Que no me quiero caer El problema es que Ahora sí me caigo De esta cosa ¿Saben? Vale De aquí Y ahora pongo esto Aquí Perfecto Y ahora Va a ser más o menos Hasta el borde Me encanta cuando pasan Autos cerca de mi casa Uf Super épico Vale Esto aquí Y por aquí Tres cuartos De lo mismo Perfecto Esto para construir Es la leche del cordero Esta herramienta Pues vale Ahora ¿Cuánto bloque me? Sí Perfecto Me da para hacer Una habitación Esta va a ser Una habitación chica Así que aviso Para los que se estén Asustando Eso no es una habitación No Eso es un pedazo De chico trulo Que no sirve Para absolutamente Nada Tranquilos Además creo que traje Cristal Así que no hay Tantos problemas Vale Porque quiero hacer Una Un 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 panel De cristal Aquí adelante Así que Me va a encantar Me va Me va a flipar Vale Ponemos esto aquí Además lo quiero hacer De Un clear glass O sea Un cristal clarito Se ven Además tengo Torchas para iluminar Bueno Me vine más preparado Sin querer Sin querer No se crean Que esto Salió de mi cabeza Vale Y aquí Voy a hacer Un poquito más Para acá Para no encontrarme Directamente Con el cristal Perfecto Superfect ¿Saben? Superfection Vale Y ahora Cristal Me gustaría Hacer paneles Pero Vale Después Si queda Muy mal De última Lo saco Con toque de cera ¿Saben? Vale Ahí estamos En la primera parte Y aquí atrás Estoy viendo Si puedo hacer Un poquito más Hacia atrás Pero no Lo voy a dejar así Después Esta es como La sala inicial ¿Saben? Uno llega Y entra Esta sala Y después Se va a poder ir Hacia los costados Pero obviamente Solo Un inicio Eso También Voy a ver Madera aquí Y bueno Terminada esta parte Vamos a comenzar No Tengo que bajar Y después Volver a subir Ahora vengo Y para esto También van a estar Los teleporters Para poder subir fácil A esta parte De la casa La mouse Lo ha pensado Absolutamente Además no tengo Daño por caída Así que Las botas Se dañan mucho Se imaginan que En una de esas Me caigo Y las botas Desaparecen Vale Aquí es donde Empiezo a ver Los manuales Vamos a ver El golem manual El golem manual Dice Pumping Pumping Y snowball Eso es para Los goles normales Vale Pumping Y melon block Que son Bloques de melón Que melón No se si tengo Wow Se viene El estornudo No tengo melones No tengo melones No tengo melones Además yo hice Uno de melón En su momento Así que Vela Vela Vale Vamos a ver El siguiente El de roca Ya lo hice Pero Quiero uno Vale Stone golem Melon golem Stone golem Y large stone golem Ok Cobblestone 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 Vale Vale Me voy a llevar Las cabezas de calabaza Desde ya Todos Todos estos golems Se hacen con cabezas de calabaza Vale Para el large stone golem Necesito No No Ah Vale Ya se goles No O sea No me da cuenta A ver Necesito Uno 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 Para uno Un Dos Tres Cuatro Para el otro Voy a necesitar más Porque hay varios golems Esto lo dejo aquí Vale Después Para Estos son los dos de cobblestone Furnace Furnace Cobblestone Cobblestone McPunking Vale Mira Me voy a llevar un montón De cobblestone Y ahora Tenemos los de cobblestone Obsidian Este es el grande De obsidiana Que para este tengo Obsidiana Que voy a tener que ir A picar más Hoy vamos a hacer Los básicos Steel block Los de hierro Para Este es para Un golem Que me conozco yo Vamos que si me lo conozco Este por aquí Necesito Dos de hierro Este es para Un golem Más Del estilo Entrecasa Que ya se conoce Dieciocho Vale Dieciocho Hago bloques Tenemos Blocos De Oro de golem Ahora vengo chicos Bueno chicos Perdón por la Por la larga Intromisión Que ustedes no No la verán Steel 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 Gold Recién hubo una explosión Soul sand Necesito ahora Y creo que Haremos este primer libro Para ver que tipo De De golems Tenemos Voy a llevarme Soul sand De aquí Porque vamos Lo valgo Uno Dos de soul sand Que creo que este Este golem Va a ser El más característico El más Interesante Vale Y me voy a llevar Un par de cositas Esperen que voy a meter Cosas en la mochila Que en este preciso momento No utilice Que van a ser Eh Pico Esto Y Esto Y esto Vale ¿Por qué? Porque ahora Vamos a sacar De aquí dentro Eh Espadas Vamos a ver Si hay espadas Mejores Eh Por el momento No Y armaduras Por el momento No Hay un viento Afuera Ostras Vale No hay Espadas mejores Así que me voy a llevar Dos espadas De piedra Si es que encuentro De piedra ¿Saben? Eh ¿Para qué? Porque hay un par de golems Que Eh Se pueden usar con piedra Se hacen Con Lo que dije Vale Que pueden usar Armas Y armaduras Uno En especial Armas Y otro Armaduras Armaduras Y armas En efecto En efecto Eh Ponemos esto aquí Dejaron otra vez La presión abierta Por eso se escucha Tanto los ruidos De afuera Disculpen si ustedes Escucharon Más de lo que Tendrían que haber Escuchado Ponemos esto Aquí tenemos Vallas Vallas Porque hay uno Que se hace con Vallas ¿Vale? Y nos vamos Para arriba Hacer Los primeros De la armada Lamao Sil Ya vamos a tener Después de En esta serie Los generales Obviamente van a ser Las mucamas O los golems gigantes No Los golems gigantes Quiero que sean Más como colosos Vale Vamos a Atacar Cosas Y toda la bola Ay Me siento Súper Bueno ¿Por qué? No estoy ¿Por qué estoy subiendo Tan Ah Porque está Intuyendo la máquina Que estoy trepando ¿No? Súper épico Ah vale Pim 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 Disculpen Subir a escaleras Más lento esto Pero porque Es que la máquina Intuye que estoy Que estoy trepando Y no que estoy saltando ¿Sabes? Vale Pues ya casi llegamos Esto después lo voy a hacer Obviamente con los teletransportadores ¿Cuál es el problema? Ah Para subir ¿Vale? Para bajar es simplemente tirarse Pero para subir Y es más Tengo un teletransportador De más Un cual está súper épico Como se carga energía Constantemente de la casa Perfecto Comencemos Me olvidé de traer No voy a sellar Por el momento Con cobblestone ¿Vale? Pero después lo voy a sellar Lo voy a dessellar Así Perfecto Se viene el primero El primer golem Será De piedra Es un golem Que ya conocen ustedes Que ya lo hemos visto Se llamaba Harry Murió prendido fuego Y este es el nuevo Harry Hola Harry No se mueven Salvo que haya una entidad enemiga Tengo que hacer una mesa de crafteo Por lo cual ¿Por qué tengo que hacer una mesa de crafteo? Dirán ustedes Ya ni me acuerdo Ah Para hacer un horno Voy a sacar un furnacer grativo ¿Vale? Porque si no tengo que volver a bajar Y tiro Tiro la Tiro la piedra Vale Esto es un horno Voy a tirar la piedra ¿Vale? 8 Tiro esto por aquí Saco esto por aquí Y me quedo con la roca Vale El siguiente Es el grande De roca ¿Vale? Este creo que nos mira Este es un poquito Este es un poquito inanimado Porque se mueve solo cuando hay enemigos cerca Este Se me ha quedado en la pared Espero que no lo hagan muy seguido estos golems Vale Ahí salió Creo que ya no se puede volver a meter en la pared Eh ¿Qué les parece? Es un golem de Iron sin nariz Vale El siguiente Obviamente Es el golem Que necesita para trabajar Para funcionar Eh Carbón Vale Mi golem Vale Se imaginan que me craseaba por accesar un horno Yo me despedía de la serie Ahí está Y Ah Y esto Vale El golem horno Es un poco más chiquito el otro golem Ah y este se mueve ¿Me mira? ¿Me mira? Estos golems Estos golems Ni te miran Ni mergas Vale Creo que se puede hacer uno De obsidiana Obviamente El tema es que va a mirar Que va a terminar mirando para el otro lado Y no me gusta Ah no Mirar siempre para la misma dirección Eh este se mueve Eh este se mueve Uff Uy Uy Este está vivo Se que Su inteligencia aumenta dependiendo del material del que sean Estos tres son los hermanos macana Y este Este por lo menos se mueve ¿Saben? Tiene 100 de vida Estos tienen Eh bueno Mirá El chiquito tiene 100 Así que Ah no Este es el de obsidiana No sé porque algunos me muestran los Los corazones Y otros no Eh bueno Tenemos el de obsidiana El de large obsidian Vale Quiero ver los Los golems gigantes Porque hay unos golems Que son mucho más grandes Ah pero necesita muchísimo Un, dos, tres, cuatro, 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 ocho Vale Eh Pero podemos hacer el colosal de piedra Vamos a hacer el colosal de cobblestone también hoy Eh Vamos a hacer el de bloques de hierro Que aquí empieza la chicha ¿Vale? Aquí empiezan los golems que van a dar candela Este es el de hierro Es una madura de hierro que viene con espada incluida ¿Saben? Y este vive ¡Está vivo! Eh Después viene el de oro Que es Este ¿Vale? Que es una armadura encantada Y creo que era protección La de oro Uy Me encanta tener a estos tipos aquí arriba Y creo que no despaunean Así que están super cool Eh Después El de Bueno El de fences Que es algo particular Porque es un espantapájaros Ahí Esto va Aquí Eh Tengo solo dos vallas Pues Necesito una valla más Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lo tenemos Esto es para no bajar Eh Para que no se me vaya el capítulo Huesca Yo escribiendo vaya mal Vale Uno más En realidad son dos Así lo hacemos bien Pongo esto aquí Y La cabeza El pumpkin Aquí Y tenemos Y tenemos Skycrow Vale Que a este le podemos dar Una espada O lo que sea Para que tenga en la mano Pero con la espada Ataca Aumenta su daño Vale Y tenemos el skycrow Que se queda quieto Este 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 Ah no 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 Se mueve Ey chicos Como puede ser que Eso Tenga más inteligencia Que ustedes Ah este Los estamos No Este cada tanto Se mueve Como que Ah se están empujando Entre ellos Bueno Pues si si Eh Me falta uno Vale Después sigue El Más interesante Este puede llevar Armadura El de Sousan Que Es Un alma De Cha 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 Erobrine Que les parece chicos Está genial Además Este Este Se defiende Bastante bien Tiene 20 de salud Pero podemos hacer Un ejército De esto Yendo al Nether Una vez Nos traemos Mucha Sousan Además quiero tener Una superplantación De calabazas Y hacer muchísimos De estos Es que está genial Además le podemos Poner una armadura A ver si le puedo Poner La mía El tema es que No sé si después No sé si después La devuelve El El Papá natas Este A ver voy a ponerle Mi casco A ver que pasa Además creo que Vale Y me lo da Vale Si me lo da Me lo da Me lo da Vale Casco Espada Donde De spawnen Esos bichos Me voy a poner Muy nervioso Vale Espada Pantaletas Esto y esto Que tool Que tool Herramienta Che Se mueve Se mueve mucho Este Vale 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 Y tenemos Un super golem Armado Hasta los dientes Vale Que devuelve Mi armadura Desgenerado Porque ya Ya te estás pasando Tú Vale Me pongo esto 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 Y la espada Si quieres Quédatela Es más Creo que le puedo Dar cualquier cosa A este golem Así que Eso si no Darle un golpe A uno Porque me parece Que se defienden Entre ellos Y toda la bola Y por último Pero no menos importante El colosal golem Que Hay varios de estos Un 2 2 de piedra 3 Y en el medio Van 5 Vale 2 de roca No 2 de roca Si Se largó a llover Vale Después 1 2 3 Aquí ahora van 1 De 5 4 Esto va a ser grande Esto va a ser muy grande 5 Después Así 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 Y así Creo que era A ver Esperen Si Perfecto Y en el medio La calabaza Esto va a ser muy grande Y voy a terminar el episodio Porque Uy va Houston Houston Pérez De block Recares Stoner block Recares Will De Is We're Creeper head Creeper head Me cacho en 10 Bueno Para el siguiente episodio Iré a buscar una cabeza Creeper La cagé Este quedó medio suspendido Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Se lo arroba a llover con todo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpy La Maos Silver Shariot Y todos estos Volumes de aquí Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao